3, 2, 1... ¡It's the one! . . Venga, soja que tira, se ve que se lleva. Venga, soja que tira, se ve que se lleva. Venga, soja que te lleva. Venga, soja que tira, se ve que se lleva. Venga, soja que tira, se ve que se lleva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!